La Real Academia Española, RAE, ha reafirmado su postura sobre el uso de acentos en las letras mayúsculas, un tema que, sorprendentemente, sigue siendo motivo de confusión entre los hablantes de español. Aunque las reglas ortográficas han sido consistentes al respecto, persiste la idea equivocada de que las mayúsculas no llevan tilde en el imaginario colectivo. Históricamente, las limitaciones técnicas de las máquinas de escribir mecánicas contribuyeron a difundir esta creencia. La incapacidad de colocar tildes estéticamente sobre las mayúsculas en estos dispositivos llevó a muchos a omitirlas por completo, una práctica que se extendió incluso al ámbito de la escritura manual, donde esta restricción no existía. La RAE enfatiza que no hay razón para excluir las mayúsculas de las reglas de acentuación gráfica. El propósito principal de estas reglas es indicar claramente la sílaba tónica de las palabras, y esto no cambia al usar mayúsculas. Con el avance de la tecnología y la adopción de sistemas modernos de composición y edición de textos, la escritura de tildes en mayúsculas se ha simplificado, eliminando cualquier excusa para no aplicar las normas ortográficas establecidas. La institución académica subraya que siempre ha habido tipos de letra diferentes para mayúsculas con tilde y sin ella, y que la ortografía académica nunca ha eximido de esta obligación. Por lo tanto, la RAE insta a los hablantes a seguir acentuando las mayúsculas, manteniendo así la coherencia y claridad en la escritura del español.